Que resulta que al principio del directo me ha llegado algo Y yo me estaba peleando con el mensajero No peleando, pero en plan Nada, te has confundido Yo no esperaba nada Me han enviado el menú de Ibai Es decir Sí, me ha llegado la comida de Ibai Yo no la esperaba Bueno, vamos a probarlo Vale Tenemos esto por aquí Vamos a ver Creo que son croquetas Debo deciros que soy una catadora Experta profesional De comer croquetas Yo no hay lugar donde vaya Que no coma croquetas Es como lo esencial Así que voy a probarlas Como que buena está Es de pollito Es de cocido Están de locos Por favor, que mi dietista no vea esto ¿Hay una picante? A ver ¿Qué? ¡Guau! ¡Qué pica! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Me flipa! El que tuvo la idea De poner la croqueta picante Un 10 Vale Vamos a ver el menú Este de aquí No sé qué es La verdad que no tengo ni idea Yo lo de la croqueta me ha sorprendido un montón Está bonito El paquete me gusta Comenzamos a streamear ¡Qué guay! Mira aquí como un juguete Comenzamos a streamear Y es como un recorrido Y es como un recorrido que tienes que hacer Ayuda a Ibai a llegar al próximo evento Balon world Campanadas La velada del año O encontrar el amor ¡Qué guay! Está guay Es como los diferentes eventos Tienes que ayudarle Recorriendo este camino Todo un visionario De la croqueta caliente ¡Oh! ¡Qué pinta, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡La dieta! ¡Ay! ¡Me la he pasado hoy por el forro! Y estas patatas Son buenísimas Están muy ricas No sé si echarle ketchup O probarlas así tal cual Me recuerda al curry bus Me recuerda bastante Pero están buenas Me gusta mucho también Lo de la parte de dentro Hay como una carpa de feria Está increíble Joviente inmaculadita Me estoy portando bien En un grupo de zampón entero He comido tres croquetas Y la mitad de un hot dog Yo me la habré zampado entero Y lo sabéis Pero dentro de lo malo No me estoy portando un tamaño Lo estoy guardando Y mañana me termino otra mitad Para que sea mitad, mitad No sea tanto de golpe De hecho ¡Oh! Este es el postre ¡No! Yo tengo una debilidad terrible Tengo una debilidad terrible Con el chocolate Y las tortitas En plan Y encima está perfectamente bien hecha ¡Ay no! Que por dentro está relleno En plan Mira esto ¡Oh Dios mío! Estoy teniendo un orgasmo Culinario muy grande Y encima es Es dulce de leche A una persona que está a dieta ¿No le puedes enviar estas cosas? ¿Qué me torturas? ¡Oh! El otro era hot doggy Esto es un bocadillo ¡Oh! ¡Qué rico! Mira el queso por favor Mírate el queso ¡Ay! ¡Qué pinta por favor! Le voy a meter un bocado Sí o sí Está de locos Tengo duda existencial No sé quién me gusta más Si el hot dog O el bocadillo Aunque las croquetas picantes Me ha flipado Deme aquí No hay dos postres ¡Esta es tortura! ¡Esta es loco! A ver qué tal Las alitas ¡Qué bueno está! Está muy rico ¡Oh! Son aridulces No me gusta para nada Terrible No me gusta Pero están fatal Están muy malas Voy a limpiarme la pecación He pecado de lo lindo Hoy me he saltado la dieta por ahí Mira lo digo de corazón Qué ricas Que están Están muy ricas ¡Qué eris! Y comen muy bien mis gatos Sí Lo peor es que antes de encender directo Me he hecho un poco de pollo a la plancha Y le he dado un buen troce Un trozaco así de pollo a estos dos Sin salsa y sin nada Sin sal, sin nada Se lo he simplemente hecho a la plancha Sin aceite ni nada Estos dos viven como reyes Mira que sinvergüenza De verdad Está muy bueno Y me cago Ay el postre ¿Qué hago? Me como el postre Es que no debería Mira en cada uno pone cosas De los creadores no se juega Con la comida Llega No hables con la boca Llega Y sus instrucciones para saborear Estas deliciosas croquetas Llénate la boca con una croqueta Intenta decir Súper califrástico espialidoso Tiene seis sabrosas oportunidades Para conseguirlo No lo he hecho ¿Alguien ha hecho esto? Bueno una croqueta más Nunca es malo ¿no? Súper califrástico espialidoso Ok otro ¿Cuándo conoces de Ibai? Ah es como una sopa de letras Con preguntas sobre Ibai ¿Por qué me pongo a comer algo Y a saborearlo Y todo se remite a Y Muran está celebrando? ¿Tendréis poca vergüenza? Por comer lo que te da la gana No pasa nada Menos un día ¿sabes? No es que estoy todos los días Comiendo lo que Da lo loco Ya me he portado bien Yo no me he probado ni el postre Uy que pinta tiene todo Me he portado bien No me lo he comido todo Mira 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 para mí Dejar un postre es pecado Pero solo voy a probar un cacho Para que sufráis conmigo Sufrid conmigo A qué sufrimiento Entre el chocolate Entre la forma Entre El dulce de leche Solo voy a comer un poco ¡Sone! Muchas gracias amigo Está tan bueno como parece Estoy haciendo una fuerza sobrehumana Para no zamparme Todo el de una Ya está Creo que lo he probado todo He probado las alitas Las croquetas El bocata está increíble El hot dog está de locos Pediros el menú de Ibai De corazón está muy bueno Está muy bueno Muy bueno La gente que cocina estos menús Son una locura Están buenísimos El sabor Todo Es como que piensa exactamente Cómo hacerlo De la mejor manera Para que te flipe Sí Yo debo decir Que me parece súper mal Las críticas que le han caído a Ibai Personalmente creo Que una persona Puede tener una vida sana Y una alimentación sana Y hacer ejercicio Y hacer lo que quiera con su vida Y si le apetece tener un menú En el que tenga Lo que le dé la gana Porque le gusta Pues que haga lo que le dé la gana Es que también la gente Se inventen ciertas cosas Que creo que sobran Es decir Creo que todo el mundo Es libre de hacer lo que quiera Siempre y cuando No falta respeto a alguien Y él no hace daño a nadie Haciendo el menú O sea es como ¿Qué más da?